El diputado Itaí Hackman. No, perdón, le apagué yo el micrófono, diputado, perdóneme. Gracias, Presidente. Y le juro que no fue a drede. Gracias, Presidente. Hace un par de años y durante el día de hoy venimos escuchando a los voceros económicos de la oposición tratando de hacer todo tipo de piruetas para tapar una realidad que para mí es clara como el agua. El gobierno de Macri llevó adelante el proceso de endeudamiento externo y fuga de capitales más intenso de la historia argentina. Y remarco de endeudamiento externo porque un concepto perdido en el debate público donde se habla de la deuda pública mezclando deudas de distintas denominaciones y características. La Argentina no tiene una crisis de deuda pública. La Argentina tiene una crisis de deuda externa. De deuda en dólares con acreedores externos y con el Fondo Monetario Internacional. Porque los genios de las finanzas dilapidaron en dos años todo el crédito internacional y esa es la razón por la cual hoy estamos discutiendo esto. Por una decisión del gobierno de Mauricio Macri de pedirle al Fondo Monetario un rescate no para la Argentina, sino para los fondos de inversión que habían venido a timbear y querían sacar los dólares. Quiero ser claro, los gobiernos no son todos iguales. Hay gobiernos que alientan los procesos de endeudamiento externo y fuga de capitales y gobiernos que intentan ponerle límites a la voracidad del capital financiero. Y si no ponemos límites, no tenemos futuro como país soberano. Se recordó hoy acá cómo a partir del año 2006 la Argentina recorrió un camino que por supuesto con aciertos y errores, pero fue un camino de autonomía. Y no es casualidad que este ciclo de endeudamiento haya venido después del pago a los fondos buitres contra los cuales la Argentina luchó no en vano, sino consiguiendo por ejemplo que las Naciones Unidas en su Asamblea General sancionen los principios de reestructuración de deuda soberana que buscan cambiar la forma en que los estados se relacionan con el capital financiero internacional. Estas crisis son figurita repetida en la historia argentina en los últimos 45 años. 89, 2001, 2018, todas las grandes crisis económicas de las últimas décadas fueron el desenlace de un proceso de endeudamiento externo y fuga de capitales. Y siempre apareció el mismo agente a resolver el problema, el Fondo Monetario Internacional. ¿Ayudó el fondo a resolver los problemas de la Argentina de balanza de pagos y endeudamiento externo? No. Siempre que intervino el FMI en la Argentina empeoró los problemas, nos dejó peor que como estaban antes. Esa es nuestra historia. Por eso lo más preocupante en este debate es que todo esto quede en una situación de impunidad, que no se sepa bien quiénes son los responsables, que no haya ningún tipo de reparación democrática después del daño que se le produjo a la economía argentina. Por eso vuelvo a insistir en la necesidad de avanzar en la investigación de la fuga de capitales, determinar cuáles son los sectores económicos que se beneficiaron con las políticas de endeudamiento y que sean esos sectores en donde recaiga el esfuerzo para pagar esta deuda. Dicho todo esto, Presidente, creo que obviamente es de público conocimiento que hay un conjunto de diputados y diputadas del Frente de Todos que no vamos a acompañar este proyecto y quiero explicar brevemente y con todo respeto mis razones. Creo que este acuerdo es el resultado de una estrategia de negociación limitada o encorsetada dentro de las reglas tradicionales del fondo. Seguramente por la convicción de que no había o no se podía transitar un camino alternativo. Y estoy seguro que esas reglas que implican, que el fondo impone, de que no se pueden hacer acuerdos mayores a 10 años, que no se puede hacer quitas de capital, de intereses, ni siquiera de las sobretasas injustas que insistió nuestro Ministro de Economía. Estoy seguro que el Presidente de la Nación, que el Ministro de Economía, que todos los integrantes del bloque del Frente de Todos que van a votar a favor, lo hacen con las mismas convicciones, con los mismos principios y con los mismos objetivos que tenemos quienes no vamos a acompañar hoy este proyecto. Y que tenemos diferencias, matices de diagnóstico y que es muy importante, algo que en algún momento dijo nuestro Presidente de bloque, las diferencias que tenemos entre quienes debatimos cuál es la mejor manera de resolver este problema, de cuál es el mejor camino para transitar, son infinitamente menores de las diferencias que tenemos con quienes generaron este problema. En mi convicción, este acuerdo, originalmente por 57 mil millones de dólares, que violó el convenio constitutivo del Fondo Monetario, que le implica una responsabilidad del Fondo no solamente en el otorgamiento del crédito, sino también en la displicencia posterior cuando frente al fracaso del programa siguió girando los desembolsos, esa responsabilidad hoy no está. Y el Fondo nos impone sus reglas como si fueran un mandato divino que no se pueden discutir. Tampoco creo que es evidente que con el acuerdo vayamos a conseguir la tranquilidad macroeconómica, porque las revisiones trimestrales nos someten a un escrutinio permanente en un contexto geopolítico global muy complicado, con precio de la energía que complica algunas de las metas, con un organismo eminentemente político. En definitiva, veo difícil que logremos un proceso de crecimiento sostenido, con expansión del mercado interno, con redistribución del ingreso, con las reglas actuales del fondo. Creo, Presidente, que la Argentina tiene una deuda externa y tiene también una deuda interna, y nuestro compromiso es resolver las dos. Cada una de las medidas que está presente en el programa de las metas tiene una razón de ser, mantener un dólar competitivo para acumular reservas, subir la tasa de interés para desalentar el ahorro en dólares, bajar el déficit fiscal para tener más estabilidad cambiada, etcétera, etcétera. El problema es que cuando se aplica el conjunto de esas políticas, cuando se aplica una política de dólar competitivo, aumento de tarifas, reducción del déficit fiscal, aumento de la tasa de interés contra acción monetaria, todo eso junto, aún en el mejor escenario, que es que efectivamente se logre una consistencia macroeconómica y se cumplan las metas, veo difícil que eso sea compatible con una mejora sustancial en las condiciones de vida de nuestro pueblo. Corremos el riesgo, y esa es la razón de mi voto, de lograr una consistencia macroeconómica, pero no una consistencia social y por lo tanto una consistencia política. Tengo la convicción de que no es posible resolver el problema de la deuda externa sin afrontar la deuda interna, incluso hemos hecho propuestas que conversamos con los distintos sectores de nuestro espacio político, como la del salario básico universal, para generar un piso de protección de ingresos a los sectores sin ingresos fijos en la Argentina, que no fueron consideradas, y por eso siento el deber de explicar por qué no acompaño hoy este proyecto. Cierro con esto, nosotros, Presidente, no somos militantes del default, creo que quedó muy claro en la forma en que actuamos en este debate, que no actuamos para que ese sea el desenlace en el día de hoy. Creo que vienen tiempos difíciles que los buitres acechan con una derecha que lamenta que este acuerdo no tenga las reformas estructurales que eliminen los derechos sociales en la Argentina, y un fondo monetario que estoy convencido, más temprano que tarde, nos va a exigir en esa misma dirección. Y así con la misma convicción que decimos esto, con la misma firmeza que decimos esto, quiero decir que con esa misma convicción y firmeza estoy seguro que vamos a estar junto a todos nuestros compañeros de bloque y junto a nuestro gobierno luchando contra las presiones del Fondo Monetario Internacional y de la oposición que nos van a querer llevar por ese camino. Y estoy seguro, Presidente, que en esas peleas que se van a venir en los próximos meses y en los próximos años va a haber absoluta unanimidad. Muchas gracias. Gracias, diputado.